El final de la mesa viene con telegramas. El primero, el de Juan. Ahora sí, va primero. Esto es una cosa sobre la ley de medios, que creo que es una mala idea. Yo creo que la ley de medios más importante es la que no existe, como obliga a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos o las instrucciones del año 13. Y entre sus múltiples errores hay uno que ahora se va a poner en práctica, que es 30% de la producción nacional. Es una ley típicamente peronista, como la que puso el primer Perón en la primera presidencia. Y entonces me pregunto qué será el destino de Radio Clásica CX-6. Radio Clásica CX-6 es una radio destinada a pasar música clásica. Música clásica que, por supuesto, ha sido hecha 99% por europeos, y en particular por alemanes e italianos. Entonces, ¿qué va a hacer esa radio? Va a hacer silencio, va a hacer programas nacionales, vamos a tener que escuchar durante 500 veces las mismas cuatro composiciones clásicas uruguayas. Es decir, creo que es otra de las grandes lagunas que a mí me preocupa, porque todos los países tienen una radio que emite música clásica, una o varias que emiten música clásica, como un problema de cultura general. Mi telegrama es un poco más optimista. Breve, solo para decir que está funcionando desde hace dos días y sigue haciéndolo hoy. En Montevideo, LASA CONOSUR, o sea, la Asociación de Estudios Americanos, un congreso que se hace anualmente, a veces dos veces en el año, en el mundo, que congrega miles de personas, que tiene una modalidad muy descontracturada, muy enriquecedora. La gente puede ir con ponencias que son procesos de investigación aún inacabados y va precisamente a conversar, a exponer sus dudas, a escuchar a los demás, al enriquecido de allí. El tema de este año, de este LASA CONOSUR, que por primera vez se realiza, se ha hecho en Montevideo y el tema ha sido modernidades, dependencias e independencias, colonialismos, descolonizaciones. Mito de la gama. Rucho, bueno, es un saludo nomás porque es un hecho. Se acaba de estrenar una película uruguaya, que hace, de Casanova, que hace años viene lidiando con ella, todavía no la he visto, pero es sobre la base de una novela del Negro Mario, de Mario Delgado a Paraín, Alivio de Luto, con un elenco donde están Troncoso y Zucampinche, que son actores de primera línea, y me parece que es un acontecimiento para destacar y para señalar, porque este país, con todas las limitaciones, es capaz de generar un film que tiene como antecedente sobre un texto de Morosoli, Viaje hacia el Mar. Cine a cielo abierto. En eso nos va mejor. ¿Eh? ¿Perdón? Cine a cielo abierto. En eso nos va mejor. Mi telegrama es realmente una pregunta, y una pregunta sincera, porque capaz que hay una respuesta y yo no la conozco, y me gustaría saberla. Tuve que sacar una partida de nacimiento para hacer un trámite, y tiene que ser una partida con 30 días de palidez. Por internet me puse, me cobraron 156 pesos con 10 centésimos que pagué, me mandaron a mi casa perfectamente una partida de nacimiento exactamente igual a todas las otras partidas de nacimiento que tuve que sacar en mi vida, y yo pregunto, si hay una cosa que no cambia en tu vida, es tu fecha de nacimiento. Y las circunstancias de tu vida. Eso no cambia. No, la fecha de nacimiento. Preguntale a algunas damas. Y a algunos hombres también. Y a hombres también. Pero eso se lo cambian. Pero en la partida no la cambian. Entonces, ¿cuál es el motivo por lo cual tú no puedas tener una partida de nacimiento? ¿Y cuál es el motivo por el cual tenga que tener 30 días de expedida? Yo sinceramente lo pregunto porque no me lo explico, aparte de cobrar 156 pesos. ¿Cuánto te va a contestar la pregunta? Es facilísimo. La partida de nacimiento es un documento que no sirve para nada porque está certificado en la cédula de identidad y además es un documento gubernamental para otra oficina gubernamental. No sirve para nada. Entonces, existe. Porque existe la burocracia. La burocracia depende de que se emitan partidas de nacimiento. Si la partida de nacimiento se extingue a los 30 días, más trabajo. Si terminamos con la partida de nacimiento, terminamos con la burocracia. Con una parte de la burocracia. Infinitesimal. Bueno. Ana Ribeiro, Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf y Gonzalo Pérez del Catillo gracias por haber estado esta mañana en otra de estas mesas de los viernes hasta el viernes hasta el viernes que viene hasta el viernes que viene, si no me invitan a otra tertulia lo cual vendré con gusto eso es una próstata crónica de una infidelidad anunciada noticias vienen actualizadas por Romina Andrioli y después seguimos en perspectiva hasta las 11 porque se instala la mesa del tiempo libre